Hola, soy Deus. Hace unos meses hablamos de Charlie y la fábrica de chocolate con la particularidad de que tenía una de las mejores actuaciones contenidas en una película que menos esperabas y esta ocasión es lo mismo, pero en el caso de esta película, la actuación que está presente acabó con una carrera en vez de mantenerla como icónica. El 10 de mayo de 1977, el mundo se conmocionó tras saber la noticia del fallecimiento de Joan Crawford, a causa de un ataque al corazón en su vivienda de Lennox Hill en Nueva York a los 69 años. Crawford puede que se trate de la actriz más importante de la etapa clásica de Hollywood, pero desde los años 70 había sido relegada al olvido junto a las demás estrellas de la época. Su constante deterioro de salud y ausencia pública tras recluirse por temor a las críticas de su apariencia senil, fueron un golpe fuerte que de inmediato hizo reaccionar al público y a la crítica tratando de revalorar lo que fuera en vida. Una grandiosa actriz. Énfasis en vida, porque también con la muerte de Crawford se daría a notar la turbia relación de esta frente a sus hijos, porque de los cuatro que tuvo, esta omitirá de cualquier beneficio económico los primeros dos que adoptó, Cristina y Christopher, Christopher II porque ya había intentado adoptar un niño con el mismo nombre, esto bajo la justificación de que ellos sabían del porqué de la omisión. Este misterio quedaba revelado al público cuando se filtraron las conversaciones legales de la herencia y con ello también servía una especie de antelación de parte de Cristina, la cual en 2 de octubre de 1978 publicaría Mamita Querida. Mamita Querida fue de inmediato controversial porque presentaba a Crawford como una madre abusiva frente a sus hijos, en momentos en donde Cristina menciona con lujo de detalle las vejaciones que sufría que incluían abusos mentales y físicos, también tratando de entender a su madre a quien veía sufrir conforme su carrera se apagaba y a la que unas manías compulsivas que no trató en vida la hacían volátil en casa. Estas declaraciones de parte de Cristina se hicieron notar de inmediato para amigos y fanáticos de Joan Crawford, quienes tachaban derisibles las experiencias de Cristina y aseguraban que se trataba de una venganza por obtener ganancia inmediata del nombre de su madre, lo cual no es tan cierto porque precisamente la ausencia de los dos hijos en el testamento era porque Cristina ya se encontraba escribiendo la autobiografía que probablemente llegó a ojos de su madre. Aun nada, la controversia era que la biografía se vendió como pan caliente entre el morbo de la gente. Mamita Querida se volvió la biografía más exitosa de Estados Unidos del año 1978, vendiendo 3.700.000 copias, las cuales obviamente llamaron la atención de productores quienes veían una mina de oro, algo que de inmediato detectó Frank Jablantz. Jablantz no era ajeno al éxito, ya que estamos hablando del sujeto que durante su estadía como vicepresidente de ventas dentro del estudio de Paramount Pictures le atrajo a este una gran cantidad de reconocimientos taquilleros, tomando en cuenta Historia de Amor, las dos entregas del Padrino y Barrio Chino. Este era un sujeto que olía oportunidades certeras para la industria. Jablantz abandonaría Paramount, el año del estreno de Barrio Chino, 1974, y tras esto se inmiscuyó más en el asunto de producción, laborando en una situación sin exclusividad de estudio. Jablantz supo de Mamita Querida incluso antes de la publicación original y estaba tan confiado de su éxito que de inmediato le lanzó una oferta a Christina Crawford de 500.000 dólares para obtener los derechos de la biografía. Este además era una de las pocas personas dentro del medio que se mostraba en defensa de Christina y de lo que sufrió, mencionándola como una valiente que abrió la voz sobre los abusos infantiles, un asunto que para él permanecía callado en todos los segmentos de la población y además de la oferta por los derechos, le ofrecía a la escritora el puesto de guionista. La primera opción para dirigir a Mamita Querida sería Franco Zeffirelli, el que hizo la adaptación esa de Jesús de Nazaret de como cuatro horas. Para Zeffirelli esta era una opción agraciada porque como extranjero puedo ser más imparcial sobre el tema, más valiente al manejar material que es peligroso de exponer en filme. Pero también remarcaba que no estaba tan interesado en los aspectos del abuso infantil, sino que estaba fascinado en poder crear una examinación psicológica de lo que fue Joan Crawford. Es un tema que me fascina, el problema universal que ocurre cuando uno alcanza la posición exaltada y diabólica de popularidad. Tratando de sobrellevar esto, uno pierde contacto con uno mismo y como ser humano. Fue el problema que acechó a Joan Crawford que la llevó a beber y que la llevó a ser un monstruo con sus hijos. Franco Zeffirelli se mostraba empático con la vida de Crawford porque para él la noción de una mujer en el medio se trata de una apuesta ofensiva para la fémina porque le recordaba bastante a dos de sus amigas, Ana Magnani y María Carias, quienes fallecieron en 1973 y 1977 respectivamente. Y mientras Zeffirelli trazaba sus ideas en un guion, en blank, buscaba a la candidata para interpretar a Joan Crawford. Su primera opción sería Anne Bancroft, quien también colaboró con Zeffirelli porque compartía la misma percepción de Joan Crawford, algo que tampoco sería ajeno al rechazo que Anne Bancroft había recibido durante previos años por considerarla avejentada. Recuerden que no fue hasta que salió en el graduado que de pronto tuvo como una revaloración. El primer bosquejo de Mamita Querida fue escrito por Christine, pero no sería el filmado y de hecho este pasaría por muchas manos de guionistas, desde Robert Getschel pasando por James Kirbuck, quien es autor del musical Ganador del Pulitzer La Línea del Coro, quien abandonaba el proyecto por considerarlo bastante complicado el escribir de personas que estuvieran vivas. El 12 de noviembre William Goldman, a quien creemos mucho en estas cápsulas, era contratado como guionista para ser suplido por Tracy Hodgmer, quien alteraba completamente las ideas que abogaban tanto el director y la actriz. Zeffirelli abandonaría Mamita Querida, desinteresado, para dirigir Amor Eterno. Y entre las prisas, el 17 de septiembre de 1980, Frank Perry quedaba anunciado como director, el cual, pues, era bastante bueno, con películas como El Último Verano, El Hombre en el Columpio y El Nadador. Y si no han visto El Nadador, háganlo. Es fascinante. Perry optó por una adaptación literal en vez de servir a la exploración de Joan Crawford, y eso fue la cosa que dinamitó la actuación de Anne Bancroft, precisamente, quien el 26 de enero de 1981 salía del proyecto para filmar El Hombre Elefante que producía su esposo. Y el lugar quedaba en discusiones, originalmente para Sigourney Weaver, pero se fueron para la mejor opción que pudieron haber obtenido, porque la propia Joan Crawford llegó a mencionar que a la única actriz que le veía potencial de estas nuevas generaciones se trataba de Faye Donaway. Para Donaway, esta era una oportunidad de oro, considerando que se encontraba en una racha ganadora de papeles estelares, tras Poder que Mata en 1976, actuación que le valía un premio de la Academia, por lo que su hambre de obtener otro premio le haría aceptar de inmediato y con una confianza, no solamente por el parecido físico, sino por la empatía que tenía hacia Joan Crawford, que vería como homóloga, ambas actrices con circunstancias similares en la vida personal, como una ausencia parental y la complejidad de trabajar sin ser específicamente tipificadas. Tipificadas. Para cuando Donaway accedió y envista el compromiso al filme, ya Blancy Perry terminarían adaptando Mamita Querida en sólo 12 días para poder filmar a Contrarreloj, algo que no se calmó durante la producción, particularmente por las acciones de Donaway en el set, que chocaba frente a todo. Decisiones de producción principalmente. Desde filmar con sets cerrados hasta pedir que la gente no usara cierto tipo de color en pruebas porque la distraían, golpear a sus compañeros de trabajo, pelearse con Vivian Walker que le hacía las pelucas y que decía que su trabajo era amateur a pesar de que esta trabajó en la vida real con Joan Crawford, entró a meterse con Irene Sharaf en el vestuario y con Charlie Schramm en el maquillaje pidiéndoles a regañadientes de que nadie más fuese impactante visualmente salvó ella y cabe recordar que estas tres personas salieron de... pues llevaban años sin trabajar y cuando escucharon la oportunidad de hacer una película sobre Joan Crawford, saltaron solo para toparse con estas peleas. Y la gota que derramó el vaso, pedir que Terry O'Neill, su pareja de ese entonces, fuese productor del filme a pesar de que O'Neill nunca hizo nada para ayudar a la película. Mamita Querida es una película mala que guarda en su potencial una grandiosa película. Hay graves problemas en el guion porque no sabe manejar estos elementos narrativos fuertes más que las anécdotas de abuso y esto lo hace muy incoherente porque el paso del tiempo no es existente y la vuelve muy risible. Los personajes avanzan de edad de manera muy rápida mientras que otros se mantienen en la misma apariencia física. Tampoco ayuda que las escenas pasen de una a la otra sin alguna gracia de impacto por el montaje. Christine entra a una escuela de monjas y a la siguiente escena sale asegurando que tiene una gran experiencia que no vemos y otros ejemplos similares. Y quizás la mayor tragedia sea que la película precisamente usa el testigo de abuso de Christine para asaltar a un personaje mucho más interesante como Joan Crawford. Esto pasa en el libro pero de una forma más accesible que permite tratar de entender a la Crawford frente a su hija y los abusos. Que básicamente no es... hay que mencionar que entender no es lo mismo que aceptar. Pero aquí quien debería ser importante en la película pues es Christine y su hermano y estos no tienen un rasgo más allá que el de sufrir. ¿Qué digo? Christian ni siquiera tiene personalidad en la película. Es decir que va creciendo como si fuera de microondas. Esto hace una bomba a Molotov del Campi inmediato que es sorpresivo considerando el nivel de dirección de Frank Perry. A lo que despecho que entre las peleas de producción y la convalescencia de su esposa, la cual fallecería el año de la filmación de Mamita Querida, hace que entregue una película en un andar automático, muy desinteresado en expresar algo con la cámara o con objetos. Pareciendo más a un telefilme y una... Sí, precisamente un telefilme con esta iluminación extrema. Muy Bratona. Y a pesar de esto, si algo sobresale en Mamita Querida, irónicamente es el personaje Epónimo. Faye Donahue se apropia de Joan Crawford y le da un temperamento bestial. Interpreta como parte de este desahogo de una mujer a la que las puertas se le cierran y a la que tiene que depender precisamente de esta publicidad de ser perfecta cuando no lo es. No tiene la gracia y la calma de la Crawford original, eso es cierto, pero logra hacer que simpaticemos con su caso al mismo tiempo que tengamos un absoluto terror frente a los cambios de temperamento que tiene. Es muy notoria la infame escena del gancho porque lejos de lo que la cultura popular te dice de que es muy graciosa y muy icónica, aquí Donahue se entrega en un lado extremadamente oscuro con un rostro que a pesar de tener un maquillaje blanco adquiere un rojizo de ira y que incluso amenaza físicamente a un niño presente en la escena. Es una escena grandiosa que muestra que si Faye Donahue no hubiese sido una completa imbécil en el set quizás hubiese tenido mayor relevancia la película en la que estuvo entregando cuerpo y alma como pocas otras actuaciones en la historia del cine. Es escarafriante. Paramount Pictures armó una campaña de premios para Mamita Querida, presentándola como una película de Oscar Bait y haciendo retrospectivas de Joan Crawford para que la gente tuviera a la actriz en la presencia popular. Pero esto lejos de obtener una reacción favorable ante la película no servía porque era destrozada por la audiencia y defensores de la actriz además de la crítica y de pronto las aspiraciones de obtener relevancia con premios de la academia se desvanecían. Pero pasaba un fenómeno inesperado porque Mamita Querida era apreciada no precisamente por la crítica sino por las audiencias, particularmente una que la hacía fenómeno de culto, entre ellos la comunidad LGTB3TQ, quienes adoptaban este ejemplar de demonio de parte de Donahue para una interpretación exagerada y cómica que ellos vieron en el personaje siendo un referente de influencia para las pasarelas drags y también para la comunidad transexual. Posiblemente en esta condición de una mujer enraizada, un tinte varonil y de poder en medio de un griterío que no abandona el glamour. Paramount supo del impacto de estas comunidades y de manera muy grosera abandonaba la publicidad elegante de Mamita Querida para disfrazar a la película de lo que ellos siempre dijeron que era, una comedia que no lo es. Al final fue benéfico porque esta película recuperaba los 10 millones de dólares que costó con 19 que obtenía. Y en cuanto a Faye Donahuey este marcó el final de su carrera como actriz valorada, en parte porque se prestó a atacar a una estrella marcada como Joan Crawford, además de los constantes problemas en el set que en vista de una película que no funcionaba, pues la hacían veneno de taquilla puro. Lo cual es una pena, porque Mamita Querida será lo que la gente quiera que sea, una oda al campo, una película fallida o una odisea al horror del abuso intrafamiliar. Pero Joan Crawford en esa película es más terrible y amenazadora que cientos de monstruos del cine de horror. Un personaje trágico y villanesco que no puedo dejar de pensar que hay otros como este. Es una de las mejores actuaciones de Faye Donahuey, a pesar de la pena que le cause este papel y la película. Eso fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Branca, aquí están mis redes sociales. Mamita Querida es una película que no se encontraba tan fácil, siempre era de estas películas que estaban en Región 1. Afortunadamente en vista de su 40 aniversario, si es 40. Hay una edición especial que la restauraron en 4K y la verdad si es un golpe visual más imponente, porque si antes se veía muy chafa con la condición del DVD, pues ahorita ya tiene una mejora. Y la verdad si vale mucho la pena y quizás sea una película que tu mamá haya visto en lo que está ahí cosiendo o haciendo cosas. Sobre todo si leía vanidades. Nos vemos. ¡Gracias!